¿Cómo estás, Yesenia? Gracias por permitirme hablar contigo hoy miércoles como siempre y bueno, por disponer de tu tiempo un poquito para esto. No, con mucho gusto. Bueno, Yesenia, yo sé que siempre tocamos temas y esperamos que la gente... Ya voy a abrir los comentarios para que la gente pregunte, pero yo quisiera antes, bueno, conversar un poco contigo acerca... Ayer hubo un comentario bien importante que hizo el presidente Biden con respecto a la no deportación de ciudadanos provenientes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Ayer me preguntaban acerca de esto, ¿qué opinaba yo acerca del tema? Yo decía, bueno, la verdad es que aquí no hay mucho que opinar. Yo siento que en estos momentos el gobierno está consciente, el gobierno de Estados Unidos es consciente de que en estos países o la razón por la cual estas personas salen de esos países es por la crisis que se vive política, por supuesto social y económica, pero me parece razonable que se tome este tipo de decisiones y ojalá sea aplicable a todas esas personas que finalmente ya entran al país. Ahora no sé si esto más bien pudiera originar una mayor oleada de personas provenientes de esas naciones hasta Estados Unidos. ¿Qué piensas al respecto de eso? Bueno, Sergio, eso es un excelente tema, básicamente, porque es un tema controversial, hay muchas personas que le dan otra tilde a este tipo de cosas, entonces dicen de que es que la administración actual está apoyando esos gobiernos, etcétera, etcétera. Realmente es al revés, en mi opinión, quiero aclararlo, es sencillamente mi opinión. Para mí es al revés porque un gobierno que los estuviera apoyando no les estaría dando cobijo aquí, sino que estaría diciendo allá no está pasando absolutamente nada, vayan para allá, que son países completamente abiertos. Entonces, eso es lo que me dice a mí el sentido común y el ver patrones repetitivos de conductas de países que le hacen frente a alguna situación como un país extranjero. Entonces, el comentario que él hace, yo creo que es un comentario donde él está tratando de proteger a los ciudadanos de estos países que ya están aquí en Estados Unidos, están bajo algún tipo de proceso migratorio, de no deportarlos, porque el problema es, por ejemplo, Cuba. Cuba no acepta deportados y para nadie es un secreto. El problema es que sale la mínima noticia y de eso se va en cualquier cantidad de direcciones. Pero Cuba, tú puedes, yo conozco muchas personas con orden de deportación de Cuba de hace 30 años. Eso no es nuevo. Eso no lo implementó el presidente actual. Eso es una política porque además, aunque Estados Unidos quisiera deportarlo, Cuba no lo acepta. El país que, a donde va a llegar el nacional de ese país, tiene que aceptarlo. Los procesos de deportación tienen una cantidad de pasos por medio del consulado y por medio de la parte diplomática de ese país de aceptar a ese deportado. Ahora, pero hemos visto incluso interceptación de balsas y de embarcaciones de cubanos y son deportados a la isla de nuevo. Claro, porque lo que pasa es que si tú, acuérdate que está lo de pie seco, pie mojado. Sí. Y una vez que están firmes en Estados Unidos, los protege la ley americana, que es diferente en aguas internacionales, es un tema de soberanías, de derecho internacional público. Es decir, eso tiene otras aristas definitivamente que es la razón por la que sí son deportables. Eso es igual que un venezolano que no ha pisado tierra americana en el momento y México lo agarra y lo puede deportar a Venezuela. Obviamente no tiene la protección del gobierno americano en ese caso, ¿no? Y esto es un tema importante porque son temas controversiales. A mí me encanta a veces leer un poco los comentarios que quedan a veces colgados, que la gente dice que uno está promoviendo, que la gente entre. No, nosotros sencillamente le estamos diciendo a la gente, esto es lo que está pasando, infórmese de lo que está pasando. Además, me imagino que tú estás enterado, pero ayer salió el último reporte de la Organización de las Naciones Unidas en relación a Venezuela. Y eso es una razón más para entender por qué el presidente Biden dice que no son deportables. Si el último informe de las Naciones Unidas está diciendo de que en Venezuela hay todavía un tema de retaliación y un tema de proceder en contra de la disidencia para apagar las opiniones y para apagar las personas que estén en contra del gobierno, sencillamente no hay libertad de expresión. Y al tú no tener libertad de expresión se te está violando un derecho fundamental. Entonces, esto es importante, incluso eso es muy importante para el tema de... La aceptación de asilos, la aprobación de asilos. Para el tema de los asilos políticos, definitivamente es un reporte que puede ayudar a las personas que están con procesos de asilo aquí en el país y tienen procesos bien fundamentados y bien claros. Definitivamente esto puede ser un elemento adicional que puede ayudar. Hay una persona que dice que Obama finalizó el pie seco o pie mojado. En efecto, lo finalizó. Sin embargo, hay leyes internacionales que siguen rigiendo. Más allá que la ley de ajuste cubano, etcétera, etcétera, que además no es mi área de expertise. ¿Ok? Pero hay leyes internacionales que hacen que eso ocurra. Que tú no puedes agarrar a 20 millas de los callos y traerte unas personas de Cuba y meterlas en Estados Unidos. Muy aparte de que la ley se haya finalizado o no, pero la ley de alguna manera todavía sigue, entre comillas, siendo aplicada en algunos parámetros, porque la ley tiene conjunción con las leyes de derecho internacional. ¿Ok? Y de acuerdos entre países. Entonces, ese es el tema. El tema de la ONU ayer me llamó mucho la atención porque hay muchas personas que dicen en Venezuela ya todo se arregló, Venezuela está absolutamente normal, etcétera, etcétera. Y eso es un tema completamente diferente, pero el tema de la ONU ayer para las personas que están con los asilos políticos definitivamente es positivo y eso podría ayudar. Incluso, yo creo que podría ayudar si este tema de la Organización de las Naciones Unidas continúa, puede ayudar eventualmente a una extensión nuevamente después del 2024 del TPS o algún tipo de beneficio migratorio en un futuro. Sí, porque al final la situación continúa. Pues justamente las razones, las razones por las cuales se creó, o mejor dicho, se aprobó este TPS es porque hay una situación vulnerable en Venezuela. Incluso, estaba leyendo ayer también que había otras naciones que estaban pidiendo también que el TPS se extendiera, como por ejemplo los provenientes de Honduras pedía también que se extendiera el TPS que tienen algunos hondureños aquí en Estados Unidos. Bueno, Yesenia, vamos a tocar justamente ese tema del TPS porque este proceso de re-registro, muchas personas me preguntaban acerca de que no pudieron hacer el re-registro, pero tienen una fecha límite, creo que es el 7 de noviembre, si no me equivoco, ¿correcto? Sí. El re-registro se puede hacer dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se publicó, ¿ok?, el registro federal, ¿ok?, tal cual debe hacerse antes del 7, hasta el 7 de noviembre. Hay muchas personas que pueden hacerlo, por ejemplo, en línea, en línea perfectamente lo pueden hacer y en el mismo momento que aplicas, que ya inmigración, acepta tu aplicación del TPS te da un número de casos y ya por lo menos tienes la tranquilidad de que quedaste registrado. Pero adicional a eso, Sergio, a mí me ha llamado la atención que hay muy pocos, muy pocas organizaciones, incluso muy pocos abogados, incluyéndome, ¿ok?, que he hablado de qué pasa con las personas que no se registraron en esos 18 meses, que se les pasó el tiempo, que no pudieron registrarse por X factor o lo que sea, ¿todavía tienen tiempo? Pues sí tienen tiempo dependiendo si califican para registrarse tarde, lo que se llama la registración tardía al TPS, ¿ok? Y hay varios parámetros, les voy a comentar algunos de los parámetros, en mi página hay una, ahí está colgado un video que yo dejé la semana pasada, ¿ok?, sobre cada uno de los parámetros para las personas que por alguna razón no se registraron o por alguna razón conocen a alguien que no se pudo registrar porque no supo cómo hacerlo, no tenía dinero para pagarle a un abogado, qué sé yo, cualquier razón puede haber ocurrido. Una de las razones era si en ese periodo tú estabas bajo un cambio de estatus, de estatus a residencia, lo que sea, tú puedes ahora registrarte al TPS, si en ese tiempo tu esposo o tu esposa, ¿ok?, tenía derecho a registrarse al TPS, tú puedes hacerlo ahora, ¿ok?, si tú eras una persona que estaba bajo un parol, que le pasa mucho a las personas, por ejemplo, que entran por flotera, les dan, a algunos les dan un parol, podrían registrarse de manera tarde a hora. ¿Cuál es la condición? También tienen solamente 60 días, no es intervinido, tienen 60 días, los únicos que no tienen el parámetro de los 60 días son los que eran menores de 21 años dentro de ese tiempo y su padre no se registró o él no se registró, no tienen la limitante de los 60 días, se puede inscribir en cualquier momento dentro de los 18 meses, hacer la registración tardía y le van a dar el beneficio del TPS siempre que califiquen, ¿no? Es importante que lo sepan porque hay gente que no lo sabe, me he llamado gente, incluso tengo otros abogados que los han llamado clientes y decían, yo no sabía que yo me podía registrar tarde. Es interesante porque pensé que justamente si no lo hicieron antes del 7 de septiembre ya no lo podían hacer. No es tan sencillo como haberse registrado dentro de los 18 meses, pero tienes que probar de que tú calificas bajo estos parámetros, pero sí lo puedes hacer. Hay mucha gente que podría hacerlo todavía. Bueno, ya lo saben, aquellos que no lo hicieron nunca, pues hay chance, pero claro, van a saber también que el camino es un poquito engorroso por lo que logro entender, ¿no? Correcto, sí, tienes que probar por qué no lo pudiste hacer, no es tan sencillo. Ok. Bueno, ya aquí hay consultas que te preguntan ya yo reapliqué y pagué online, ¿debemos enviar igualmente todo el expediente a IOS y AIS? No, mira que inmigración no pide mayores cosas para reaplicar o re-registrarte. Lo único que pide es que mandes tu aplicación, pagues el arancel. Yo aconsejo siempre mandar la copia de la aprobación de la anterior para facilitarle un poco a inmigración el darle entrada a tu re-registración y ya, pero realmente no tienes que mandar completo el expediente anterior. Me llegó la fecha para huellas, pero mi apellido está cambiado. Igual puse las huellas y colocaron la corrección en la oficina de huellas. No es inmigración. ¿Será que me llega luego con mi apellido arreglado? Si te lo arreglaron allí, está perfectamente bien, pero podrías comunicarte con la oficina que recibió tu TPS con una carta y hacer el cambio para asegurarte de que ellos también estén informados. Generalmente las oficinas de huellas no tienen mucho el poder de hacer cambios como tal porque a veces las oficinas de huellas son unos contractors que hacen las huellas porque tienen los equipos pero no es USCIS necesariamente. Todo depende de donde la persona se lo haya hecho. Si quedé fuera de estatus migratorio, ¿es posible aplicar un asilo? No entiendo mucho la pregunta, pero... Bueno, generalmente las personas para aplicar un asilo político lo pueden hacer dentro del año siguiente a haber entrado a Estados Unidos. ¿Ok? Generalmente cuando uno entra le dan, si entras como turista te dan 180 días, después de esos 180 días ya te ha quedado fuera de estatus, pero todavía estás dentro del tiempo para poder aplicar al asilo político. Pero, acuérdense de una cosa, siempre el consejo número uno es tratar bajo ningún concepto de quedarse fuera de estatus para no perder opciones futuras. Comentan, una persona, un familiar fue a tramitar su social y no lo hicieron por estar vencido su TPS que le llegó el 8 de septiembre. que se puede hacer que se puede hacer. Dios. Esto está pasando bastante con el seguro social. Yo lo que le recomiendo a las personas es, si les llegó el TPS así, trate de hacer el permiso de trabajo y con el permiso de trabajo aplicar de una vez al seguro social para que USAJS una vez que apruebe el permiso de trabajo se comunique con el seguro social y emita la tarjeta para evitar esto. Tengo personas que le he dicho no, pero regresa a la oficina de seguro social insístenes porque sí puedes, pero el seguro social está como, acuérdense de una cosa, para el seguro social, el seguro social maneja todas las personas que tienen algún tipo de, valga la redundancia, seguridad social en el país y lo que emite es un número. Esas personas no tienen conocimientos migratorios y a veces ellos no entienden, bueno, el TPS se venció pero me extendieron por yo no sé qué tiempo. Ellos no saben eso. Ya. Tengo aprobaciones del TPS con social y permiso de trabajo. Tengo también asilo pendiente. ¿Qué debo hacer con el asilo? Se pregunta esta persona. El asilo no lo debes de tocar para nada, como yo se lo digo a todas las personas que llaman a mi oficina, hay que ser conservadores. El asilo es la opción que si te aprueban te puede llevar a residencia si tú no tienes otra opción. Hasta los momentos del TPS a nadie va a llevar a residencia a menos que tengas otro tipo de petición que te permita llevar a la residencia. Entonces, hasta que tú no tengas la tarjeta de residencia en la mano no puedes cerrar el asilo y menos que menos el TPS o viceversa. Entonces, tu asilo déjalo tranquilo, continúa con el TPS, renovando el TPS todas las veces que lo sigan renovando. si vas a llevar si vas a llevar el asilo a entrevista llega a feliz término y si se te ocurre hacer otro tipo de aplicación en el medio, la persona, hay gente que se casa, hay gente que hace otro tipo de lo que sea, bueno, ya una vez que tengas el Green Card en la mano cierras el asilo, antes no. Claro, claro, claro. Si todavía no me han aprobado el TPS ¿debo reregistrarme? Es una pregunta muy común. Nadie que tenga el TPS pendiente se debe de reregistrar. Es claro que las personas que se tienen que reregistrar son los que tienen ya el TPS aprobado. Dice alguien, aquí estoy casada con un ciudadano pero estamos en Colombia. ¿Debemos a, qué debemos hacer para ella poder viajar? Me imagino que debe entrar a Estados Unidos. Bueno, el que está casado con un ciudadano americano puede ver si puede pedir a su pareja, a su esposa o a su esposo y con una petición familiar aprobada puedes perfectamente sacar el consular de residencia y entrar con tu cónyuge a Estados Unidos como residente permanente. Eso es una de las opciones. La otra opción es, si no puedes por alguna razón hacer la petición de ciudadanos o lo que sea, tratar de sacar una visa de turismo. Claro. Me reregistré pero puse la I-94 vieja. ¿Eso se puede arreglar? Deberías demandar la nueva cuando ya te llegue el número de casos, debes demandar la nueva y decir que la quieres agregar al expediente. Haces una carta, dices que enviaste la anterior pero quieres agregar la nueva de todas maneras inmigración tiene todos esos accesos pero para abundar un poquito en facilitarle al oficial de inmigración el procesamiento de tu caso yo enviaría la nueva. ¿Se puede solicitar permiso de trabajo por TPS fuera de los 60 días? Sí, sí lo puedes los 60 días solamente para el tema de la registración no para el permiso de trabajo. Bueno, no sé qué quiere decir esta persona pero tengo cédula permanente en Ecuador me voy con mi familia de Estados Unidos voy a tener algún problema para calificar bueno, creo que recuerda que no calificas para TPS porque no estabas aquí presente el 8 de marzo 2021 eso lo hemos dicho varias veces. Correcto. Si quieres agregarle algo No, tal cual Sergio, gracias. Disculpa yo no soy abogado pero es que uno maneja tanto el tema para registrarse se debe adjuntar de nuevo documentos que consten que uno es ciudadano venezolano por ejemplo cédula partida de nacimiento Si ya estás aprobado ya tiene toda esa información y ya la verificó si tú la quieres volver a mandar son libres de volverla a enviar pero realmente no es requerido. Si me llegó la planilla de recibo de la planilla perdón se me llegó la planilla de recibido de la planilla I485 ¿cuánto tiempo cree que debo esperar? Ok, la I485 es la del ajuste de estatus o aplicación de residencia eso puede eso depende mucho de la oficina local de tu jurisdicción porque inmigración en el centro de servicios de Texas generalmente si ahí fue que la enviaste por ejemplo la reciben todas y después la distribuyen a las oficinas por ejemplo si yo vivo en Miami ok le va a tocar a la oficina de Miami citarme o terminar de gestionarla entonces la oficina de Miami está muy llena probablemente se va a demorar más que por ejemplo una oficina en Arkansas ok que tal vez tienen 100 casos la Miami tiene 2000 el promedio el promedio ahorita para una oficina muy ocupada es como de un año bueno mi permiso aprobado por TPS llegó con categoría A11 no sé qué es pueden ahora corregirlo a A12 lo puede aplicar relevante el tiempo del permiso es exactamente el mismo bien sea de A11 o A12 realmente debería ser A12 que es el TPS aprobado puede haber sido un error de tipeo de la persona que hizo la tarjeta pero no te va a afectar ok y qué significa ese A11 A12 cada vez uno aplica un permiso de trabajo ok hay unas categorías por ejemplo las personas que aplican por asilo pendiente es un C08 el que aplica por asilo aprobado es un C05 el que aplica por un ajuste de estatus es un C09 hay categorías diferentes que incluso a veces esa categoría depende por ejemplo cuando te citan a las huellas el nivel de las huellas que te van a hacer uno dos o tres es el más extenso o el más superficial vamos a decirlo así entonces de eso depende de en base a qué estás pidiendo el TPS el permiso doctora estoy en trámite de residencia es decir acabo de enviar el examen médico que me lo pidieron mi permiso caducó lo tengo que renovar aunque esté esperando la residencia bueno depende si el permiso de trabajo para continuar con un trabajo que tienes definitivamente debes de pedirlo porque el estar en proceso de residencia no es tener la residencia que el tener la residencia es lo que te permite trabajar y vivir en Estados Unidos sin necesidad de tener el permiso si acabas de enviar el proceso de residencia se te va a demorar y si tu permiso de trabajo ya caducó debes de renovarlo para que no tengas problemas en el trabajo ¿cuánto puede durar la remoción de condiciones de la EB5? eso depende también del caso completamente de una remoción de condiciones ahí yo he visto unas que se demoran hasta dos años bueno quisiera irme en Estados Unidos quiero irme de forma legal ¿qué recomendación me da? ella dice que quiere venirse con su hijo ok lo primero que tienes que ver es cuáles son las alternativas para emigrar legalmente al país ok hay alternativas de visas de trabajo que le hemos comentado antes las habilidades extraordinarias las visas de interés nacional la certificación la visa de estudiante visa vocacional o sea que hay un un alfabeto entero de visas lo primero que tienes que ver es eso ok si no calificas para ninguna bueno o sea definitivamente tienes que buscar otras alternativas tal vez de otro lugar a donde emigrar para que entres legalmente tengas una vida legal completamente estable ¿no? claro sí es importante realiza bien consulta con si quieres con Yesenia ahí tienes su cuenta o con cualquier otro abogado lo importante es que hagas consultas y que te informes bien antes de tomar cualquier decisión ahí tienes la cuenta de Yesenia arroba Yesenia Yacona y su teléfono en el 786-366-2632 preguntan por aquí si tengo TPS y Parol de viaje aprobado ¿tengo riesgos de viajar a Venezuela? ok si tú tienes el TPS aprobado y tienes el Parol de viaje aprobado ok y no tienes un asilo y eres nacional de Venezuela porque asumo que si me estás preguntando por el TPS en este chat en específico en Venezuela ok tú puedes viajar a Venezuela no hay ningún problema pero si tú tienes un asilo te puede afectar grandemente el asilo político si tú agarras con el permiso de viaje del TPS vas a Venezuela y luego quieres volver a entrar a Estados Unidos a la hora de que tú vayas a la entrevista lo primero que va a ver el oficial es que tú fuiste a Venezuela y eso te va a afectar mucho el asilo por no decir de que te lo van a negar importante que sepan eso porque recuerden que si piden asilo es porque están saliendo de una situación en la que no quieren estar entonces ¿cómo es eso que vas a regresar al país de cómo le estás huyendo en todo caso? correcto a partir de la entrada interesante esta pregunta porque creo que es buena para orientar a muchas personas a partir de la entrada por frontera ¿cuánto tiempo hay para poder comenzar un proceso de asilo? los recién llegados por ejemplo ¿qué debemos hacer? ¿cuál sería el primer paso que recomendaría doctor? yo lo primero que recomendaría es ver si la persona entró con parol o sin parol para ver si puede pedir un permiso provisional de trabajo o no la otra cosa que le recomendaría es contactar hay muchas organizaciones sin fines de lucro que ayudan a personas que entran por frontera si quieres contratar un abogado privado consulta con dos o tres cuatro abogados compara la opinión de cada persona mira a ver con quién te sientes más cómodo trabajando y tengo entendido que es dentro del año siguiente haber entrado por frontera es que tienes que hacer el filing del asilo ¿ok? sí exactamente en la red registración de TPS online al final de la solicitud no hay forma de anexar documentos solo dice que debe esperar algún email de USCIS si ellos no requieren ¿es así doctora? sí porque la registración no requiere documentos adicionales ya inmigración te aprobó ellos tienen tu pasaporte tu 1-24 la confirmación de que tú eres ciudadano venezolano etcétera en algo ellos te van a mandar una carta y te lo van a pedir tengo asilo aprobado y también TPS introduje mi petición de residencia ¿debo reregistrarme? reregístrate hasta que tengas la residencia en la mano sí es una garantía ¿no? claro definitivamente sí exactamente con el TPS aprobado ¿puedo darle cierre administrativo al asilo? con el TPS aprobado tú puedes hacer un cierre administrativo del asilo en corte acuérdense que el cierre administrativo es en corte el cierre administrativo no es más que decirle al juez vamos a poner mi caso a dormir vamos a engavetarlo pero lo puedes reabrir en un futuro hay personas que hay muchos abogados que están haciendo esto yo no soy especialista en ese tema en particular pero hay muchos abogados que lo hacen porque a veces la persona ya está por ejemplo en un el próximo la próxima audiencia es un individual que son audiencias bastante fuertes con inmigración a la hora del asilo político y a veces el caso le falta fundamentarlo un poco más el cliente está en un punto donde está buscando una aplicación alterna para no tener que llegar a ese individual y entonces agarras con el TPS que no nada más con el TPS aprobado también se puede poner cerrar administrativamente con el TPS pendiente se le pide a inmigración al GACorte de que lo cierre le pides permiso y te pones de acuerdo con el fiscal vamos a decirlo así que el Departamento de Seguridad Nacional en este caso y lo puedes cerrar si en dos o tres años te das cuenta de que tú quieres continuar con tu asilo tienes las pruebas que necesitabas para el asilo etcétera entonces allí puedes pedir una reapertura del caso y que te fijen otra audiencia bueno vamos a ir cerrando vamos a hacer unas tres preguntas más por aquí te consultan si tengo TPS aprobado asilo pendiente y quiero optar por la visa EB2 si aprueban la visa ¿debo salir del país para obtener la green card? no necesariamente eso gracias por la pregunta y de hecho te iba y les anuncio a todos los que están conectados el día de hoy te iba a comentar Sergio tengo mucha gente preguntando mucho sobre esta visa de interés nacional como la alternativa adicional al asilo o la alternativa adicional a que están con TPS y no tienen absolutamente más nada el tener el TPS te puede llevar a que si te aprueban la EB2 no tengas que salir hay que hacer un análisis de tiempos de salida y entrada del país de pedir un permiso de viaje para entrar y salir etcétera pero definitivamente tienes la alternativa de hacer el proceso de residencia en Estados Unidos ok te consultan esta masiva migración que hay de venezolanos ¿podría afectar a aquellos que están por esperar o esperan su cita de visa de turismo? mira realmente no tengo mayor respuesta para eso porque la inmigración masiva es una inmigración asumo yo que me estaban preguntando por la inmigración por frontera una cosa el que entra por frontera es una persona que entra sin permiso entra ilegalmente al país y tiene unos procesamientos completamente diferentes a la persona que va a hacer una visa de turista yo los últimos dos años he escuchado de muchas personas incluso personas que conozco de mi familia amistades y todos que le han aprobado las visas de turista incluso les han aprobado las renovaciones de visas de turista que hubo muchos años que eso no estaba ocurriendo eso estaba bastante cerrado vetado para los venezolanos las han empezado a flexibilizar un poco el tema entonces yo a todo el que quiere llegar legalmente y venir de vacaciones o hacer un negocio o lo que sea le digo inténtalo pide la visa pide la cita e intenta y haz las cosas bien llena todos los parámetros y que bueno si no te la dan porque fue demasiado discrecional pero no porque te faltó algún documento tengo E2 no sé si es la misma EB2 no esa es la visa de inversión la E2 es visa de inversión contra vencer el próximo año por eso no había aplicado a TPS estoy aquí desde 2016 salí cada dos años por la visa justamente esta E2 puedo ahora pedir TPS un poco lo que tú comentabas antes si si puedes pedirlo porque tenías un estatus legal en aquel entonces este que te estaba permitiendo vivir aquí estar aquí no necesariamente tener el TPS ok una última los padres de mi cuñada se fueron a Venezuela por problemas de salud no han podido regresar tienen dos años en Venezuela perdieron la residencia creo que eran residentes hay que averiguarlo con inmigración si puedes demostrar de que las razones por las que estuvieron fuera del país fueron relaciones fue médico completamente se puede se puede argumentar eso para que no vayan a perder su residencia de todas maneras siempre se le recomienda a todas las personas que vayan a pasar más de 180 días fuera de Estados Unidos y sean residentes permanentes pedir un permiso para estar afuera y así no corren estos riesgos bueno importante aquí hay más preguntas igualmente amigas y amigos cualquier duda específica pueden consultársela directamente con la doctora Yesenia Iacona y tienen su cuenta de Instagram que es arroba Yesenia Iacona o pueden también consultarle vía telefónica hacer una cita a través del 786-366-2632 Yesenia gracias gracias a ti Sergio como siempre un fuerte abrazo y bueno feliz correcto de semana bye gracias 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 gracias